Hola, vamos a empezar nuestra transmisión en vivo con el tema que habíamos propuesto para esta noche, junto con personas maravillosas que nos van a acompañar en este día. Vamos a esperar que se sigan uniendo. Vamos a esperar que se sigan uniendo. Vamos aquí, vamos a empezar nuestro espacio. Ok. Hola, ¿cómo estás, mi Daya? Hola, Niki, muy bien, ¿y tú? Bien, bastante bien. Muy bien, muy bien. Preparándose cada la noche. Sí. Ok, Niki, ¿qué te parece si esperamos que se vayan uniendo un poquito? Bueno, empezamos unos minutitos antes para ser como puntuales con este espacio, ¿no? Pero esperemos que se vayan uniendo y, bueno, mientras tanto podemos hablar un poco hasta que haya un poco más gente y ya damos paso a Astrid, que ya está, pues, también aquí en la sala de espera para abrir el espacio con lo que tenemos planificado. Genial, me parece genial. ¿Cómo te sientes? ¿Es nuestro primer live? El primer live de la red de apoyo. ¡Qué felicidad, qué emoción! Bueno, ya habíamos tenido estos espacios, pero en Tweet Space, ¿no? Sí, en donde, bueno, pues, únicamente la voz, ¿no? Y creo que es muy distinto el formato porque salir, salir ahí es dar la cara como... Es muy distinto, ¿no? Pues ya conocen los rostros que están, parte de los rostros que están formando parte de la red de apoyo y conforme vayamos haciendo más espacios como este, pues irán conociendo al resto del equipo que conforman la red de apoyo, ¿no? Un equipo que hemos, si lo vemos acá, pues, conformado desde un... Desde una necesidad y que lo estamos alimentando poco a poco para que siga avanzando y que podamos, pues, generar un impacto. Ok, entonces vamos a empezar ya. Voy a presentar lo que es la red de apoyo. Ahora sí, buenas noches con quienes nos están viendo. Mi nombre es Daya, formo parte de las cofundadoras de este espacio. Yo soy a veces quien escribe también en los posts, también quien habla un poco ahí. Y les voy a presentar lo que es la red de apoyo. La red de apoyo tiene como objetivo poner en la mesa del diálogo la importancia y la necesidad de un acceso a la salud psicológica, que sea una atención digna, que todos podamos acceder a ella, todos, todas, todes, y desde una perspectiva feminista, ¿no? A partir de ello, nosotros lo que hacemos, junto con Astrid, que ya la van a conocer en un ratito, es brindar este apoyo psicológico a las personas que se vayan acercando a nuestra red. Y también buscamos generar este tipo de espacios, espacios que son seguros, que son amables, que son amorosos también, para que podamos hablar de aquello que tal vez no podamos hacerlo en nuestros espacios, tal vez por la violencia en la que estamos viviendo, o por la cantidad de tabús, la cantidad de estereotipos que tenemos y que no podemos hablar con esa libertad que quisiéramos hacerlo, ¿no? Esta noche hemos planteado en el tema Educación Sexual Integral, sabemos que es un tema bastante amplio y que se puede hablar de muchísimas cosas aquí, así que ahora quisiéramos poner algunos puntos generales que vengan de las dudas de todas, de todos, para hablar de ello, ¿no? Ustedes pueden poner sus dudas en la cajita de preguntas y también ir generando esa conversación en los comentarios. Siéntense libres de hacerlo. Como les decía, lo que buscamos es generar un espacio que sea seguro, que sea amable, que sea sororo, para que podamos solventar aquellas dudas que tal vez no son tan aisladas, sino que compartimos y que nos pueden ayudar a tener un espacio mucho más amigable en el que nos desenvolvamos. Entonces voy a dar paso a Astrid. Astrid, ¿estás ahí? ¿No me puedes volver a mandar la solicitud, porfa? Que mientras Astrid lo hace, puedes presentarte tú también, Nico. Bueno, ahora que están conectadas algunas personas, pues, como sabrán, en Colguerra, hace casi un poco menos de un año decidí formar parte de esta red de apoyo, la cual siento que no solamente ha sido un espacio seguro para poder ayudar a las demás personas que acuden a la red, sino que también ha sido un lugar en donde yo he podido aprender y en donde yo he podido sentirme segura. Entonces, este tema de educación sexual siento que es muy importante. Nos va, la información que tengamos aquí nos podrá ayudar a obtener habilidades y también el poder tomar decisiones importantes en este tema, en esta parte de nuestra vida que tenemos. Entonces, Astrid, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Todo muy bien? Súper, ya. Estaba... Ok, entonces les voy a presentar a Astrid. Astrid es psicóloga clínica, ¿sí? Sí, de la Universidad Central del Ecuador. Aplausos. Y también es maestrante de la FAXO. ¿De la FAXO, verdad? LaXO. LaXO. Ja, perdón. Astrid, ¿nos puedes contar un poquito de tu maestría? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que estás realizando? Claro, sí. Les comento, bueno, un poquito como de mí, ¿no? Como ya me presentaron, soy psicóloga clínica de la Universidad Central. Actualmente estoy cursando una maestría en género y desarrollo en FLAXO, lo cual me ha permitido como tener un enfoque de derechos y tener también lo que yo llamo las gafas moradas, los lentes morados, que son justamente los lentes de género, que es muy importante como tenerlos también. Tengo un poquito de experiencia también como en lo que es temas de violencia a la mujer, violencia en género también general, tengo también ya experiencia con habitantes de calle, con comunidades, un poco más psicológica también comunitaria, y en lo que es el trabajo de la consulta privada, ¿no? Que es una consulta más individual. Ya llevo bastante tiempo ahí, entonces por ahí nunca he dejado de cruzar dentro de mis intervenciones el tema de los derechos, el tema también del empoderamiento, el tema también de la información, ¿no? Si no porque sea algo clínico, no dejamos de abordar este tema que también es social, puesto que somos seres psicosociales, ¿no? Por tanto entender cómo la sociedad también nos afecta. Astrid, genial. Muchas gracias. Gracias. Entonces estamos listas para empezar este espacio y repetirles que se sientan en un espacio súper seguro en donde pueden expresar sus dudas y que nosotras las iremos leyendo, las iremos sorprendiendo a lo largo de este diálogo y que no teman ser juzgadas, juzgados. Entonces vamos a crear este espacio seguro, amable, amoroso, para poder hablar de un tema tan importante como el de educación sexual integral. Así que, Niki, Astrid, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, nosotros estábamos recolectando algunas preguntas entre las personas que conocemos. se generaron algunas dudas. Entonces, entre una de esas dudas, la primera con la que quisiera que comenzáramos a abordar este tema es ¿en qué forma puede ayudarnos la educación sexual integral a entablar relaciones exo-afectivas más sanas y responsables? Bueno, es importante primero entender qué es la educación sexual integral. La educación sexual integral nos habla también de nuestros derechos. Ya, tanto de los derechos universales que nosotros conocemos, como el derecho a la nacionalidad, a la educación, a la salud. También nos habla de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos se basan sobre todo en lo que es a la igualdad, a una participación, a la privacidad, a una autonomía personal, el pensamiento, la opinión, la expresión, la elección de pareja, la elección de anticonceptivos, la elección de un plan familiar, si quiero o no quiero tener hijos, si cuántos hijos deseo tener también, ¿no? Entonces, aparte de eso, también nos ayuda a empoderarnos en lo que respecta a los temas de la expresión. La expresión no solo se basa en la expresión de género. La expresión de género es cómo yo también, dentro de mi orientación, dentro de mi sexo, dentro de mi género, me expreso, me manifiesto frente a la sociedad. Cuando yo conozco eso y me logro empoderar de eso, me logro apropiar de eso, me permite que la comunicación y mis relaciones sexo-afectivas también sean un poco más responsables, un poco más viables, más flexibles. Me permite eso, ¿no? También, aparte de eso, cuando hablamos de la educación sexual integral, estamos hablando de la responsabilidad afectiva. Es la responsabilidad afectiva. El decir, no me siento listo con esto, no me siento lista con aquello, estoy bien sola, no me obligo a tener una relación tampoco, me doy mi tiempo. O también el poder comunicar como, dentro de la relación yo quisiera establecer esto, esto, esto. Hablar también de los lenguajes del amor, por supuesto. Es importante entender que no todas las personas manifestamos nuestro cariño, nuestro amor, nuestra forma de amar de las mismas formas. Entonces, está el tema de los detalles, el tiempo de calidad, los regalos, el escuchar, las caricias. Muchos podemos tener varios lenguajes del amor, pero a veces sucede que no es parecido, no es parecido, sí, porque igual es decir que todos somos iguales y pues no funciona así, no, todos somos tan diversos y diferentes que no funciona así. Entonces, entender que mi lenguaje del amor también influye en mis relaciones sexo-afectivas. Entonces, decir y comunicar esto como, mira, yo me siento amada cuando me escuchas. Yo me siento amada cuando te digo que estoy mal y me llamas. O yo me siento amada cuando te acordaste que a mí me gustaban los tangos y me trajiste un tango. Y un tango costó creo que 25 centavos o 50. O me trajiste un chupete de 15 centavos porque sabes que soy goloso, ¿ya? Entonces, el saber comunicar esto también nos ayuda a crear un vínculo, a ayudar en nuestra comunicación. Porque yo les suelo decir mucho esto a mis pacientes. Si yo que soy psicóloga no les puedo leer la mente, imagínense las otras personas. No van a poder adivinar lo que sentimos, lo que pensamos, es que yo no comunico. Entonces, la educación sexual integral nos ayuda también a entender que la comunicación dentro de un marco de responsabilidad afectiva y la responsabilidad como tal, nos permite crear vínculos sanos, tanto con las personas como con nosotros mismos, ¿no? Con el tema del autoconocimiento, con el tema de la autoestima también. El tema de la autoestima no solamente es decir me amo completamente, sino también decir, bueno, esto de acá no me gusta y está bien. Ni no obligarme tampoco, ¿no? Es todo un proceso, es todo un camino también. Entender que no es que de repente me miro al espejo durante un mes y durante el mes me digo, ay, qué linda que soy, qué bella que soy. Bueno, habrá gente que le funcione, pero hay gente a la que no le va a funcionar eso, ¿no? Entonces, la educación integral sexual en la sexualidad nos ayuda a entender esa diversidad que tenemos también tanto a nivel subjetivo como a nivel físico. Entonces, la belleza, lo que nosotros percibimos como lindo, como bonito, también varía dependiendo nuestras percepciones. Quizá alguien dice, uy, a mí me gustan los, pensando en algo muy heteronormativo, disculpen, diciendo como, a mí me gustan los hombres blancos, altos y rubios. Y quizá alguien diga, no, a mí me gustan más molinitos con el cabello rizado y negro y me parece súper ex, 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 y varía. Entonces, eso nos ayuda también como al tema de entender sobre la opinión y la expresión dentro de nuestra sexualidad, dentro de nuestros gustos, ¿no? No sé si por ahí como que queda respondido alguna cosa o... Parece que por ahí algo. No, está súper, súper claro, la verdad. Súper interesante cómo ahora podemos darnos cuenta que la educación sexual no es solamente sexo. O sea, en la sexualidad hay muchas cosas más que eso. Como tú dices, la responsabilidad afectiva, amor, entendernos, comunicación, saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Porque pienso que esto de conocernos, para mí en lo personal ha sido súper difícil saber qué me gusta y qué no me gusta. Cuando me preguntaron, yo, no sé, es la primera vez que me preguntan. O sea, es súper fuerte eso. Entonces, me parece algo súper interesante. ¿Qué opinas, Daya? Sí, yo pienso que estos espacios son necesarios para conocer, ¿no? Que la educación sexual integral, porque creo que hay una gran controversia detrás de eso cuando desde el feminismo se dice necesitamos educación sexual integral desde los niveles más básicos de las escuelas. Y es como una controversia porque no es para hablar de sexo a los niños, es que la educación sexual, nuestra sexualidad como tal, no es solamente el acto que también tenemos muy normado, que es como un encuentro sexual entre parejas, sino un montón de herramientas que nos permiten protegernos, ¿no? Chéverísimo, me ha encantado. Y gracias, Astrid, por esa introducción maravillosa. Perfecto. Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta. Nos preguntábamos, ¿cómo podríamos gozar o en otros casos simplemente hablar de la sexualidad tanto física y emocional sin considerarlas como algún tipo de tabú? Bueno, es importante también pensar que la sexualidad no es un tabú. La sexualidad no solo está enfocada en el acto genital, ¿ya? La sexualidad sí forma una parte, pero no es la totalidad de eso. Como ustedes habían dicho, la sexualidad es un tema también de relacionarse con nosotros, ¿no? La forma en la que pienso, la forma en la que me manifiesto, la forma en la que yo misma me percibo, la forma en la que me relaciono con mi mamá, con mi pareja, con mis amigos, eso también es sexualidad. Es la forma en la que me relacionamos. Entonces, es importante para romper este tabú entender que la sexualidad no se basa solamente a la parte genital y coitana. Entonces, hablando con eso, ¿cómo comunicar, cómo hablar más de eso? También es importante entender el tema del placer. Por ejemplo, Daya, a mí me gustaría saber, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, el encebollado. El encebollado. Entonces, digamos que la Daya no come por seis meses encebollado. No come ni un solo día en los seis meses encebollado. Y yo un día le digo, Daya, te invito a un encebollado. Entonces, ¿cómo vas a comer, Daya, ese encebollado? Con gusto, ¿verdad? Delicioso, la vas a sentir, delicioso. ¿Y qué pasa si es que también, por ejemplo, Niki, cuéntame qué alimento no te gusta? O sea, ¿qué comida dices? Es como, no, no me pasa. El hígado, no puedo. Ninguna es su presentación. Ya, miren estos ejemplos tan sencillos, ¿no? Como el encebollado y el hígado, que son comida. Ahí también está el placer y el displacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a la Daya le encanta comer el encebollado. Imagina que cuando te lo comes, se lo comes igual con gusto. Independientemente, sí que lo has comido dos días seguidos, igual lo sigues sintiendo delicioso. Pasa lo mismo en el placer. Pero es importante entender que el placer no está solo atravesado en la zona frontal. Está atravesado en eso que nos gusta, en eso que sentimos placentero, delicioso. Entonces, el comer. El comer es un tipo de placer. El de repente estar, llegar cansadas o sudadas y bañarnos. Es placentero. ¿Cómo nos sentimos? Relajadas. Decimos incluso, ay, qué rico me bañé. O en un día caluroso me tomo un agua fría o una coca fría, lo que ustedes tomen cuando tengan mucho calor o un helado. Y sienten ese placer. O cuando caminan mucho tiempo y de repente ya se sientan y descansan y dicen, ay, por fin. Eso es placer. Entonces, hay que pensar que también esto está atravesado por todo el cuerpo. Está atravesado de diferentes formas. La música. Si es que yo escucho, no sé, si es que digamos, a mí me gusta Bad Bono. Y me ponen la última de Bad Bono, ¿ya? Entonces yo digo, ay, sí, esta canción que va acá y me pongo a bailar. Entonces, sí, me siento feliz, me da placer. Pero si de repente me ponen, a mí no me gustan los vallenatos. Entonces, me ponen un vallenato, digo, mmm, chúticas, mmm, bueno. Entonces, miren, ahí está el desplacer que nos comentaba Nicole, el tema del hígado. Si yo a Nicole le digo como, te hice un hígado y ella me dice, ay, ni siquiera, capaz ni siquiera por compromiso me lo recibe. Entonces, miren también cómo hablar de esto. Esta niña comunicar lo que me gusta y lo que no me gusta. Y en comida, que puede ser así como lo más básico, lo que hacemos todos los días. Y también es ir transpolándolo como a diferentes niveles, ¿no? Entonces, en la música, en los dolores, en las relaciones con mi pareja. Esto no me gusta, esto de acá sí me gusta. Disfruto cuando hacemos esto. Y no solamente en el tema vital, ¿no? En el tema más genital. Si no, en diferentes, como las caricias. Me gusta que me acaricies la espalda. Me gusta que me acaricies las manos. Miren, entonces, hablar de sexualidad no tiene que uno decir, uy, ahora es que les voy a hablar de las posiciones. De acá, de aquello y del Kamasutra. Y bueno, quizá hablar de eso también en algún momento sea necesario, ¿no? Como decir, me gustaría explorar otras cosas. Bueno, hablarlo con mi pareja, ¿no? No tiene que haber una vergüenza ahí. La sexualidad es natural. Es cuando quizá se puede volver así como peligroso. Si de repente yo, mujer de 27 años, le hablo a un niño de 27 años sobre las posiciones del Kamasutra. Entonces, ahí se vuelve peligroso. Pero si ya a un niño de 10 años le explico sobre las partes privadas del cuerpo que no deben ser tocadas, le explico sobre el tema de la privacidad, del respeto, de la confianza, que eso está dentro del marco de la educación sexual integral, no estoy haciendo ningún daño. Le estoy indicando. Estamos hablando de un respeto, de una autonomía cuerpo. Entonces, hay que pensarle a la sexualidad un poquito más allá. Un poquito más allá de cómo también yo me veo. Por eso yo les decía, hablamos de un tema de autoconocimiento y de autoestima también. Si yo no me conozco, si yo no sé qué me gusta, qué no me gusta, si yo no pongo mis límites, si yo no sé cuáles son, cuál es mi privacidad, qué de mí es privado, qué de mí es público, es complicado entonces hablar de sexualidad. Eso me encantó, me encantó porque es verdad. Entonces, claro, es como que a veces cuando decimos cómo hablo de sexualidad con mis padres, creo que en realidad lo que estamos tratando de decir es cómo hablo de esta parte de lo que es sexo como tal, ¿no? Porque sexualidad, claro, me abriste un campo así enorme y creo que también es una guía que podríamos utilizar para poder llegar a esa parte tan controversial de hablar con nuestros padres. No sé, podemos empezar desde ya a fomentar esa comunicación de ir diciendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta con todas las personas que me rodean y no solamente con mis padres, ¿no? Bueno, sí, también nace de ahí porque estamos tal vez conviviendo con ellos mucho más seguido y tal vez por eso se puede volver más difícil el decirles no. Pero me ha encantado, Astrid. Me diste otro punto. Exactamente. Y de hecho, justamente con toda tu intervención de este momento nos respondiste dos preguntas que ya estaban rondando por nosotros que es cómo abordar la sexualidad con los padres y también cómo abordarlo con tu pareja, ¿no? Por otro lado, quería irme a un tema de que no siempre tenemos una pareja sexual para toda la vida, ¿no? Hay personas que tienen dos, tres y muchas más. Y bueno, pues llega en algún momento en donde no te gustó, hubo situaciones. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿cómo trabajar solo o junto a una pareja respecto a los traumas tanto emocionales como sexuales del pasado para que no afecte a nuestra relación actual y también tener una mejor relación con nosotros mismos? Sí, bueno. Voy a coger dos cositas que dijeron ahorita que me quedaron casi como rondando un poco en la cabeza. Es este tema sobre cómo hablar con los padres, ¿no? ¿Qué hablar con los padres? A ver, ¿qué quiero hablar? ¿Quiero hablar de que soy sexualmente activa? Habrá que sortear un poco y no sortear, que analizar las cosas. Si soy un adolescente de 16, 17 años, bueno, hay temas legales, ¿no? El estupro, la pedofilia, un montón de cosas más que puedo meter. Y esto sería como interesante también hablar cómo el adultocentrismo y también cómo las relaciones dentro del adultocentrismo llegan a tener un ejercicio de poder, ¿no? En los menores. Quizá por ahí podemos pensar algo luego, porque nos llevaría como bastante tiempo, si es que me introduzco, pero es importante pensar en eso del ejercicio del poder, ¿no? Esto de los padres, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? Quiero comunicar, si es que estoy dentro del marco LGTB. Y quiero hablar como, oye, me gustan los hombres. Oye, ¿sabes qué? No me siento cómoda con mi tema biológico. Me siento más masculina y quiero expresarme así. Y no me siento cómoda con mi cuerpo, o me gustan las mujeres, o me gustan ambos. Entonces, si quiero expresar eso, es como importante tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay decisiones, hay cosas que tomamos, la manera de expresar, es decir, nuestra expresión, nuestra orientación, no tiene por qué ser denegada por absolutamente nadie. Eso es un derecho, es otro derecho como tal. Pero sucede, sí, que a veces sabemos, los hijos, más que nadie, sabemos cómo los padres pueden llegar a reaccionar, ¿no? Entonces, ahí como consejo, así como tip, es como tener una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? La red de apoyo son las personas a las que vivimos cuando nos sentimos solos, cuando tenemos algún problema. Son amigos, hermanos, familia, tíos, primos. Entonces, así como capaz, y a veces capaz los papás también nos sorprenden. Pero como si, así como capaz, yo sé que mi papá o mi mamá no están de acuerdo con esto, pero ya no aguanto más, y quiero decirlo. Y quiero que sepan que soy gay, trans, estoy dentro del marco trans, del paraguastranos, perdón, que soy LGTB, lo que está atravesado por eso. Entonces, saber, ¿no? Y no sentir tampoco vergüenza ahora. También con eso es importante pensar como en el tema del autorespeto. No me puedo empujar, no me puedo obligar, porque hay un proceso ahí también. Porque la parte social me está influyendo. Entonces, no me puedo obligar a decir, chuta, ya me toca salir del clóset. Inclusive eso de salir del clóset ya no se usa. Es como, no hay que empujarse a eso. Es todo un proceso, es un tema de autorespeto, es un camino propio. Entonces, cuando pienso en sexualidad de los padres, a mí me venía esa pregunta, como capaz se referían a esto, se referían a esto de, quisiera hablar sobre esto con mis papás. O, por ejemplo, hablar de temas de embarazo, también no. De planificación familiar, de repente está la mamá que le dice, ya quiero nietitos, ya tienes 25, ya quiero nietitos. Es como decir, ¿sabes qué? No quiero tener hijos. No tengo el deseo materno de hacerlo. Entonces, por favor, respeta. Eso es poner límites también frente a nuestros familiares. Que no se hacen de un día al otro, pero es necesario también cuando hablamos de sexualidad con los padres, ¿no? Esto que decía, creo que Nicole, con el tema de las varias parejas, o Gaya. El tema de varias parejas. Eso es un factor de riesgo. Tener varias parejas sexuales es un factor de riesgo. Uno, porque se construyen vínculos. Y dos, por el tema de las EPS. O sea, de las enfermedades de transmisión sexual. Es un factor de riesgo. Entonces, hay estudios que demuestran también que no todos los métodos son 100% confiables. No, como un 99%, como se pueden quedar embarazadas. Inclusive, el condón masculino no protege completamente todo el área de la vulva. Entonces, quedan expuestos los labios exteriores de la vulva. Y puede suceder una enfermedad. Entonces, siempre dentro de los factores protectores, se recomienda que sí exista al menos solamente una pareja. Una pareja sexual. Para evitar esto. Sí, que habrá ocasiones que hay gente que dice, no, a mí me gusta. Y bueno, hay que hablar de cuidados. Hay que hablar de hacerse también exámenes. Es una forma también de cuidar y de respeto a gente. ¿No? Ahora, esto, ¿cómo comunicarme? ¿O cómo cuidarme solo o en pareja? Me parece que esa pregunta iba también un poquito al tema de si es que tengo algún trauma o tengo alguna situación que me esté así como acomplejando, me esté haciendo sentir mal. Bueno, la una es entender qué. O sea, saber qué. No preguntarse. ¿Qué me está molestando ahí? De repente, si es que mi pareja me hace esto, me molesta, pero no sé cómo comunicarlo. O de repente siento que tuve un tema hace años y me sigue incomodando. Entonces, lo que yo también suelo decir mucho a mis pacientes es como pudo haber pasado hace 10 años y sigue siendo importante porque te sigue molestando. Y por ende hay que darle lugar y hay que darle importancia. Entonces, hay que llevar también procesos individuales, ¿no? En ciertas situaciones. No estoy diciendo, uy, sí, anda nomás. Es como también el analizar. Me siento cómodo comunicándolo, cómoda comunicándolo. Esta situación que sé que no he trabajado lo suficiente, que no me siento cómoda con nadie hablándolo. Eso es algo privado. Eso es algo íntimo. Que quizá necesitamos un espacio más seguro, más respetuoso para poder elaborar. Entonces, sería como el buscar ayuda del profesional. Quizá también si es que pensamos en el tema un poco más de lo que se entiende como sexual. Por ejemplo, no lubrico lo suficiente. O siento que mi piso pélvico me duele. O me duele a pesar de que sí tengo el deseo, me duele. Entonces, ¿qué hago? Acudo a un médico y acudo a unas sexólogas, sexólogos también. Que me puedan orientar. Y esto puedo hacerlo en pareja o puedo hacerlo individualmente también. Para que me dé algunas técnicas o me dé algún tipo de tratamiento para sobrellevar esto. Entonces, sí. El comunicar. El comunicar es también, como les decía, una comunicación asertiva. Entonces, no lo digo de forma muy grosera. Como de, ay, pero es que, sino como, oye, esto de acá no va. O sea, no me interesa, no me gusta, no me siento cómoda, cómodo. Y tampoco quedarme callado o callado. Es como, si me quedo callado, es muy pasivo. Eso como, es que a mí me gusta que, ah, bueno, como a ti te gusta, entonces sí. Entonces, pasa también mucho que ahorita que pienso en esto, pasa mucho que muchas consultantes que también llegan, me dicen como, es que como soy mujer, me toca. Es que como es mi marido, me toca. Me toca. Y es como, señora, le interesa el placer, ha escuchado esto. Es como, no, nunca nadie me había hablado de esto. Es importante también entender eso, que no porque sea nuestra pareja. Es como decir, no. No es no. Y si es que me acaricia y me besa para convencerme, es no. Eso es un tipo de abuso. Entonces, ahí entramos también en el marco del tema de la violencia sexual. ¿Qué sucede en parejas? Sucede más de lo que debería suceder. Está el tema del abuso sexual y de la violación. ¿Cuál es la diferencia? En la violación hay penetración. En el abuso sexual hay caricias, hay veces, hay cosas no consentidas, no consensuadas. Y sucede mucho. También me parece que en la violación está el tema de sacarse el condón. También hay un altísimo índice de personas que vienen y te dicen como, sí, o sea, me quedé embarazada porque mi pareja se sacó el condón y no me di cuenta. Eso está dentro del marco de violencia sexual. Entonces, es importante para poder trabajar todo esto. Es el saber también establecer reglas, parámetros, acuerdos dentro de la parte y respetarlos. Entonces, también es como importante revisarlo. No es como súper jurídico puede sonar esto y a veces súper canzón, pero como un contrato. Entonces, en tres meses, ¿sabes qué? Revisemos esto que habíamos hablado porque de repente ya no me siento cómoda con que todos los viernes vayamos a bailar. No estoy inventando así cualquier cosa. Pero es importante como llegar a esos consensos, ¿no? Entre pareja. Entonces, siempre revaluar la relación, sobre todo en temas de pareja, es necesario, es importante porque las personas vamos cambiando. También cambiamos dentro de una relación, así como cambiamos individualmente, también cambiamos en pareja. Entonces, inclusive porque adoptamos los manerismos o las cosas del otro. Entonces, yo quisiera como que ahorita piensen en una pareja que tengan y es como, quizá diga así como a cada rato me cachas. Entonces, de repente están como, me cachas, me cachas. Es como, yo no decía eso antes. Y vamos adoptando esas cosas también. Nos vamos también adaptando. Porque encontramos quizá que algo nos gusta. Entonces, por ejemplo, digamos que la Daya nunca ha probado, me invento ya, el encebollado mixto. Siempre ha dicho, el encebollado mixto no me suena. Pero de repente su novio pide un encebollado mixto y ya prueba y dice, oye, sí me gusta. Entonces, de repente la Daya ya decía, ya no solo encebollado, simple, era un mixto porque me gusta, me parece más delicioso. Y pasan muchas cosas. Entonces, de repente no me gustaba como, ver Netflix me parecía la cosa más aburrida del mundo. Pero ahora como estoy con alguien y de repente como que tiene unos gustos súper interesantes, me adapto. Y porque lo disfruto. No porque chuta, me toca, porque si no se va a enojar. Hacer esa línea del, y lo hago porque lo disfruto, es súper importante y creo que tenemos que hacer un trabajo constante en ello, ¿no? Porque con lo que dijiste de, porque soy mujer me toca, creo que comenté porque me ha pasado. Y siento que a pesar de ser generaciones que ya venimos cuestionando eso, hemos atravesado también por violencia de ese tipo. En esa parte también quisiera agregar cuando hablar un poco de lo que es abuso y también lo que es violación. Me parece que también está contemplado este tema de divulgar contenido como tus fotografías, tus videos. Y que también esto ya está en este penado, ¿no? Que es un tema que también debemos tenerlo en cuenta para sentirnos también protegidas, protegidos, de que no se divulgue nuestro contenido. Sí, frente a eso también, Daya, ahorita bien que lo mencionas, pasa, ¿no? Que lamentablemente, y casi lamentablemente porque debería haber un tema de respeto. Claro, hay cuidados, se llaman los cuidados digitales, ¿no? El tema de taparse la cara, ponerse emoji, no mostrar tatuajes y todo eso, ¿no? Que a veces hay que aprender así como a la mala, lamentablemente. Es como así, diciéndolo con el dolor, lamentablemente. Pero hay que hablar de esto. Entonces, imagínense, si yo no hablo de esto con nadie, ¿cómo van a saber que se puede promulgar? Esto, los famosos packs que ahora se dice así, ¿no? Como a las fotos que se envían, ¿no? Es como, esos cuidados digitales son necesarios, de lado y lado. Sí, nos puede pasar a todos y a todas y todas. Súper, súper interesante. Muchas gracias, Astrid. Bueno. Más o menos, tú estabas hablando acerca de esto de la violencia. Y yo quería topar un tema que es una pregunta que involucra, no sé si llamarlo violencia, más bien lo llamaría como sadomasoquismo. Entonces, quería hablar de esa parte, quería preguntarte si es que puede el sadomasoquismo contemplar un problema o una condición psicológica mucho más allá de un gusto sexual. Bueno, esa pregunta es compleja de, como de abordarlo, le voy a explicar por qué. Si bien es un gusto, hay la delgada línea, ¿no? Como entre el consentimiento y lo consenso de decir. Si a mí, yo practico esto, pero la otra persona no está de acuerdo, bueno, ahí hay algo que pensar, ¿no? Ahora, si es que yo quisiera pensar el sadomasoquismo como una enfermedad mental, una condición mental, estaría asociada a un trastorno mental, ¿no? Como un tema más antisocial, un tema más de un trastorno de personalidad narcisista, un tema de falta de empatía también, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve peligroso, porque ya no me importa el otro, me importa solo mi placer. Y rompo las reglas y rompo las pensaciones, porque son los violadores. Así, tan sencillo como puede sonar y tan horrible como suena, pero eso, ¿no? Como estoy justamente en esa posición, aún, si es que es mi pareja. Si mi pareja me dice como, a mí no me gusta que me aten, y de repente voy yo y le ato, ahí hay un miedo que estoy infundiendo también, hay un ejercicio de poder también. Es importante entender que también estamos, quizá algunas personas puedan como no estar tan de acuerdo en esto, pero estamos en un sistema que es bastante machista y bastante patriarcal. O sea, el ejercicio de poder sí está influido por la figura masculina, ¿no? Entonces, lo que decía Dalia que le impactaba tanto, me toca porque soy mujer. Entonces, como eres mujer, eres objeto de placer, o estás del lado de la feminidad, si es que estoy pensando quizá en el tema más del LGTB también. Como estás más del tema de la feminidad, entonces eres más débil y tú tienes que, tienes la obligación de ser objeto de placer, porque yo soy el que manda aquí, yo soy el que manda aquí. Entonces, ahí tenemos un tema más de, como preocupante, un tema más de alerta, de alarma, ¿no? Entonces, sí es importante como entender muy en mente esto, conocer los ejercicios de poder que también tengo, porque también tenemos, también en algún momento nosotros estamos en ese lado del poder, en el que podemos llegar a ser victimarias, victimarios. Entonces, por eso es como importante también establecer una comunicación, irse conociendo y tener un autoconocimiento de las situaciones también, ¿no? Astrid, tenemos una preguntita en los comentarios y dice, concuerdo con el tema de buscar ayuda profesional, pero si no se cuenta con el presupuesto para hacerlo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay algunas alternativas, ¿no? Bueno, la primera es, y me voy a repetir esto, y perdón si es que se cansan un poco, pero es una red de apoyo. Una red de apoyo es fundamental, aun si es que llevo un proceso terapéutico. Si no tengo una red de apoyo, no sirve lo que yo trabaje en terapia, es decir, no voy a avanzar, no tengo una red de apoyo. ¿Qué puedo hacer si es que no tengo presupuesto? Buscar, podemos googlear fundaciones en la red de apoyo, nosotros brindamos también acompañamiento psicológico a un tema más asequible, porque justamente pensamos, yo fui estudiante universitaria de la central, entonces yo, cuando las compañeras, mis colegas también me dijeron como, mira, hay chicas, hay compañeras que no pueden pagarse una sesión. Bueno, lleguemos a un consenso, algo asequible, porque ser estudiante y no tener trabajo, y hay diferentes realidades socioeconómicas también, no nos podemos cerrar frente a eso. A veces se llena la agenda. También puedo buscar lo que son ayudas públicas. Dentro del ministerio, dentro de lo que es el área municipal también, se brindan ayudas. Entonces, no sé si puedo decir esto, pero lo voy a decir, así como hay un tema público que está dedicado a la violencia de género, que es Guarni Pichincha, que es de acceso gratuito y libre, donde están psicólogas con enfoque de derechos y tienen una experiencia bastante amplia en temas de violencia. Entonces, sí, ¿no? Como que hay algunas estrategias que tenemos para el conocer, también la cartera de servicios que tiene cada institución. Incluso las universidades también tienen lo que son sus centros psicológicos, que tienen un tema más económico asequible. Entonces, sí, inclusive, la cosa ahí es como si buscar o preguntar, ¿no? A veces por el boca a boca nos enteramos de un montón de cosas. Si a veces nos enteramos de chismes de nosotras que ni siquiera sabíamos, entonces me imagino que también por ahí, del boca a boca, también podemos conocer como las ayudas, ¿no? Entonces, es importante entender que hay profesionales en la salud que entendemos el tema de lo socioeconómico. Entonces, que estamos dispuestas, dispuestos a prestar por ahí nuestros servicios a algo más asequible, ¿no? Sí, pues, sí, la verdad es que, bueno, si es que hablamos un poquito más cercano, las personas que nos están viendo, pues, la red de apoyo se hizo de alguna manera para apoyar, es el fin, ¿no? El buscar los espacios seguros. Y en este caso nosotros también podemos guiarles, ayudarles, por ejemplo, en mi caso, para mí, como les comentaba al principio, la red de apoyo también fue un espacio seguro para mí porque yo más, aparte de querer ayudar a las personas que en algún punto han sido violentadas o sufren todavía de este tipo de violencias, de cualquier índole, yo también pude ser ayudada por parte de la red, yo también es la manera por la que conozco a Astrid, ha sido una persona que también me ha apoyado en este tema y, pues, como muchos habrán mencionado, no todos contamos con un presupuesto grande, muchos psicólogos cobran bastante carito y de alguna manera está bien porque es su profesión, han estudiado durante mucho tiempo para eso, para prepararse, para ayudar a las personas, pero existen personas también como Astrid, profesionales, que de alguna manera nos apoyan y nos permiten tener acceso a este, yo le llamaría más que tratamiento, más que terapia, esta ayuda, yo pienso que también es un tema de salud, de salud mental y poder tener un acceso de una manera más accesible, valga la redundancia, y apoyo psicológico con Astrid, y agradezco en lo personal, muchas gracias, eres una gran profesional y realmente admiro mucho el trabajo que haces y cómo nos direccionas de la manera en que lo haces. Yo ahí también quisiera agregar algo que repite Astrid y que es nuestro nombre, ¿no? Red Apoyo, porque es importante, nosotros reconocemos la importancia de la Red Apoyo y fue así como nacimos, como nos creamos y que en un momento nos decíamos ustedes son mi Red, ustedes son mi Red Apoyo, ustedes son mi Red Apoyo y en un momento dijimos, a ver, ya chicas, pensemos el nombre para la Red y después dijimos, no, ¿saben qué? Se queda como Red Apoyo y no le cambiamos el nombre, se quedó Red Apoyo, pues dijimos, sí, lo que buscamos es que primero seamos nuestra Red Apoyo. Y desde la Red Apoyo, ustedes pueden encontrar nuestros contactos en nuestro perfil del Instagram, está ahí colgado un link en donde va a encontrar algún contenido de apoyo, material de apoyo, videos, que también hicimos charlas previamente y también nuestros contactos que se pueden comunicar y como decía Nico, nosotros darles tal vez una guía, un apoyo, formando o siendo parte de su Red de Apoyo para que puedan sentirse escuchados, apoyados de alguna forma. Y que también buscamos generar más de estos espacios para que nosotros reconocemos que decir, vayan todos a terapia, también es ignorar todas las realidades que corresponden al nivel de nuestro país, ¿no? Entonces buscamos también crear este tipo de espacios y una vez ahí tirar el spoiler, Nico, del otro espacio que estamos organizando que también va a ser muy bonito. Reconocemos eso y por eso también es la razón de ser y estar aquí. Ahora, retomando el tema, yo tenía ahí una duda. Antes de que termines, Daría, recordar ese tema de la terapia, no todos estamos listos, listas. No es fácil, ¿no? Es todo a una montaña rusa. A veces nos estamos bien, a veces mal. A veces salimos súper bien de terapia, a veces nos encontramos con cosas muy personales, problemáticas que nos hacen sentir incómodos e incómodas. Entonces, es como tampoco obligarse a, pero sí saber que en algún momento, si es que queremos hacerlo, podemos hacerlo, pero también es entender esto, ¿no? Que no es algo que voy y solo hablo, es un enfrentarme a mí mismo, a mí misma, enfrentarme a mis miedos, a mis problemas, algo íntimo y personal. Y también a veces sucede como esto de que contarle a alguna desconocida, a un desconocido, ¿no? Que a veces genera como esa incomodidad. Entonces, sí, pensar también como qué es la terapia para mí, en qué siento que me puedo ayudar, me siento lista, me siento listo. Porque es algo, es algo, es un encuentro. Entonces, como todos los encuentros, descubrimos cosas que nos pueden gustar, como que no nos pueden gustar, ¿no? Eso nomás quería agregar. Sí, es verdad, sí. Yo después de un año de terapia, creo que logré entender esa parte fundamental que dijiste, de, es un sube y baja. Si no sabes, también entendemos un poco como la terapia, es como que la terapia lo va a solucionar todo. Es no, también es aceptarnos en ese sube y baja, ¿no? No voy a pasar porque hay otra, hay otra pregunta en el chat, ¿verdad, Nico? Sí, justamente. Es una pregunta que creo que ya la habíamos abordado un poquito, pero sí es importante que volvamos a responder eso. Dice, para las víctimas de abuso sexual, ¿cómo, dice, para las víctimas de abuso sexual, y contarle esto a la pareja, allá, contarle esto a la pareja actual, ¿daña la relación o lo contrario? Bueno, esto de la relación, del abuso sexual, de la violencia sexual, tiene una vía, ¿no? Tiene dos vías, perdón. No, no, algunas en realidad. ¿Me siento lista? Esa es la primera pregunta. ¿Me siento lista? ¿Me siento cómoda? No es empujarse. El abuso sexual es un tema fuerte. Es un tema que en nuestra mente, en nuestro cuerpo, han vivido algo. Y el cuerpo recuerda. Es como cuando aprendemos a ciclar. Nunca, casi nunca, creo que nunca olvidamos cómo ciclar, quizá, si es que tomamos la bicicleta en 30 años, medio tambaleamos, pero luego lo logramos, ¿verdad? El cuerpo también tiene memoria. La pregunta clave aquí es, ¿me siento lista? ¿He hablado con esto de alguien? ¿Con alguien, perdón? ¿He hablado con mi mamá, con mi amiga, con mi hermana, sobre este tema? ¿Siento que es necesario también? Son preguntas que una debe hacerse. Es lo mismo que esto que les decía del tema de la gente. No hay que obligarse a... No porque la fulanita me dijo, es que tienes que contarles que esto te va a ayudar. El abuso sexual tiene el tema de eso de que nunca va a dejar de doler, nunca va a dejar de molestar. Sí, va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, pero va a estar ahí. Entonces, el poder reescribir, el poder reinterpretar estas situaciones, sí nos ayudan, como decir, bueno, pasé por esto, pero sé que quizá mi pareja actual no va a ser esto de acá. ¿Ya? Saber si es que daña la relación o ayuda, depende de cómo yo conozco mi caso. y mi relación propia mía y la que tengo con mi pareja. Entonces, es pensar también en eso, ¿no? Ser víctima de abuso sexual no es algo que uno va y cuenta así como el cual compra un helado y dice, ¿sabe qué? Le cuento hace cinco años mi pareja me penetró, estábamos borrachos y le va un metro metro. Uno no va y dice eso y me estoy inventando así como algunas cosas que a veces no leen internet que se queda así como en shock y uno no va y cuenta eso, uno no va y cuenta eso porque se siente frágil, se siente débil, se siente expuesta, incluso también es de pensar en echar a la culpa de lo que pasó. Me dirá, es que fue tu culpa porque estabas ebria. Entonces, también es como el poder saber si yo me siento lista también para qué quiero hacerlo. Entonces, lo que yo también suelo decir es como pensar el por qué, el para qué y el cómo. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a decir? Y también estar dispuesta a recibir una respuesta que quizás no sea la que esperamos. Sea positiva, sea negativa, ¿no? Entonces, yo devuelvo esa pregunta con otra pregunta como eso de ¿me siento lista? siento que es algo que puedo hacerlo en este momento si da necesidad de que luego me haga daño y me estanque ahí o me quede ahí porque si es que va a pasar eso quizá yo necesite procesarlo. En ese caso sí se recomienda que se acompañe psicológicamente primero esto porque hay que ver los vínculos, hay que ver los temas de la violencia, qué tipos de violencia, cómo fue la escala de violencia por la que yo pasé porque primero cuando se habla de escalas de violencia se habla con el tema de me dice que quizás no es buena idea que me vea con mis amigas entonces de repente ya solo me veo con él o con ella. Esa blusa, esa camiseta dice que demuestra mucho, que se me ven mucho los pechos o que se me aprieta mucho el cuerpo y se me ven los músculos, entonces que me exhibo mucho, entonces que por eso debería ser otro tipo de ropa, de repente me dice que ella o él deberían agarrar mis gastos y dármelos y saber en qué gasto conocer eso, entonces la violencia va escalando, va en escalas, entonces en terapia nosotros reconocemos y reescribimos y reinterpretamos también esto para poder salir de ese círculo de violencia. Lo difícil es salir del círculo de violencia, lo muy difícil es no regresar a ese círculo de violencia con las parejas que hagan nuestra elección porque a veces estamos tan acostumbradas, acostumbrados, acostumbrados al tipo de relación que volvemos y decimos como ¿por qué siempre elijo el mismo tipo de persona que me controla las salidas y me controla con quien hablo? ¿Por qué? entonces ahí está esa pregunta ¿cómo tenemos que nosotras conocer nuestra historia? Conocer nuestro camino, tener un proceso entonces la respuesta también sería como eso ¿qué conozco yo de mi historia frente a eso? ¿lo tengo ya superado? ¿siento que puedo compartirlo? Dale, hazlo. también saber qué tipo de relación tengo no sé si le conocía hace un mes y hace un mes estamos saliendo y quizá por ahí no es tan viable puede suceder que sí como que no pero no es tan viable pero si de repente ya tengo una relación de unos no sé un año unos ocho meses por ahí ya nos conocemos más y me siento cómoda pues yo como mira pasé por eso y quería contártelo porque para mí es muy importante y quiero que sepas quiero que conozcas un poco más y porque quizá por ahí pueden surgir algunas preguntas en su parte no sé creo que por ahí ya un poco si lo respondí o o quedó algo por ahí espero haberlo respondido por menos justamente ahorita que hablabas de eso yo quería comentar algo de eso de de conocer conocernos y que también a veces tenemos estos yo lo llamaría que como que repetimos ciertos patrones a veces no nos damos cuenta y y es como que nos topamos con personas que que nos siguen haciendo daño de alguna manera y a la final somos nosotras las mismas personas las que las personas que las escogemos y me acordaba de un tema de alguna persona que alguna vez me había comentado que sufrió de de violencia sexual alguna vez en su vida no fue culpa de ella ni nada pero tuvo la confianza de contárselo a su a su a su pareja actual y pues en vez de recibir cierta manera el apoyo lo tomó como un tipo de manipulación te conté me contaste ahora yo sé algo que nadie más sabe de ti y pues de esto te agarro y comenzó comenzó a a suscitarse cierto tipo de violencia que más que sexual era una manipulación súper fuerte entonces una violencia emocional que nace entonces yo ahí yo soy de las personas que digo yo soy desconfiada yo desconfío de todos entonces no creo que de alguna manera eso sea tan mal esté tan mal en ti cuando te han pasado este tipo de cosas no sabes en quién confiar no sabes cómo va a reaccionar esa persona y no solamente sea como que te rechazo y no sufrís de eso y no estoy contigo sino que lo puede tomar como un factor de manipulación sí por eso es importante reconocer la elección de pareja nuestros lenguajes del amor saber también nuestros patrones todos tenemos unos patrones no solamente físicos sino también emocionales de carácter más intelectual entonces es importante como a veces ponerse a pensar en eso uno dice cierto en mi caso yo soy más más del lado de los sexuales así como tengo un patrón en los hombres son así así y también efectivamente son así digo ya sé por lo que va y a veces es como hay alguien que quizá físicamente no tiene nada que ver con mi patrón pero afectivamente emocionalmente intelectualmente tiene que ver mucho con mi patrón pues a veces por menos analizar eso como ayuda ¿no? y también saber qué patrón es divertiendo me grita se enoja y de repente golpea la pared como esta hora de nuevo red flag golpea paredes ahora es la pared mañana puede ser es como detectar la escala de violencia detectar el ciclo de la violencia ayuda y entender también eso que la violencia no solo pasa en parejas pasa en la familia el ciclo de la violencia también pasa de madre a hija de padre a hijo o padre y así también suceden cosas importantes con estar alertas y eso me hace pensar en una cosa más que cuando nosotros como en mi caso no porque yo soy psicóloga y conozca sobre temas de violencia y trabaja sobre eso es que estoy exenta en algún momento seguramente me pasó seguramente me está pasando no estoy dando cuentos seguramente me pasará y no me doy cuenta y no es mi culpa son cosas que a veces son tan invisibles están las micro violencias también que son casi imperceptibles está el tema del amor romántico también que nos da así como a veces pasar ciertas cosas y luego cuando ya analizamos luego hacemos esto no debe haber pasado esto que me dijo que es súper violento es como y no sentirnos culpables si nadie está exento de eso lamentablemente nadie está sin eso pero tampoco es culpa nuestra somos seres humanos y también está como el tema de poder equivocarnos y bueno el tema está también como el poder darle un nuevo sentido no olvidar nuestra historia y tampoco como negarla olvídalo decir no aparte de este tema no sé si Daya quería comentar algo también acerca de esto no no quería preguntarte Nico si ubicaste en el chat nos pusieron que habían dejado una pregunta arriba no sé si la ubicaste porque no la encuentro y justamente me lo habían mandado bueno Nico un momento creo que Astrid tiene algún problema de conexión de conexión ya ok es la pregunta de este Leon ¿verdad? Leon SD ok esperemos que que Astrid bueno esperemos que y este leemos la pregunta de Leon y y ahí pues bueno podemos seguir dialogando esperemos un momento ya Astrid ya está volviendo recupere la señal es todo muy interesante y tenemos un montón de dudas ¿no? ya estamos llegando a este espacio sí con una agarramos un hilo y nos podemos ir de largo pero ya tenemos como más temas planteados ya tenemos más temas planteados para próximos espacios así que una gran idea no sé si Astrid nos está escuchando nos debe estar escuchando porque pone ahí si dicen la pregunta está bien estoy atenta este lee la Nico ok Leon nos preguntó en el caso de que mi pareja haya tenido una pareja sexual X en el pasado y aún tenga una relación de amistad ¿es prudente convivir en alguna reunión con mi pareja y esa persona X? o sea convivir con el ex de tu pareja claro no sé vemos que nos dice Astrid o sea Astrid puedes escribirnos con con paciencia no importa si es que no te puedes de nuevo unir lo puedes escribir con paciencia en los comentarios porque yo creo que eso también es es la pregunta de ¿puedes ser amigo de tu ex? bueno yo creo que ahí viene también una controversia así súper grande ¿no? así de no sé una controversia del pensar o no si superaste o no esa situación Astrid dice si le puedes repetir listo en el caso de que mi pareja haya tenido una pareja sexual X en el pasado y aún tenga una relación de amistad ¿es prudente convivir en alguna reunión con mi pareja y esa persona X? no, no habla de su ex exactamente habla de una pareja sexual X sí cambiamos un poquito al fondo se presentó a ver ¿puedes ser amigo de tu ex? esa es la pregunta no, no tanto porque te dice que es como que yo tuve una pareja sexual antes una pareja sexual no tiene que ser exactamente mi ex y de repente estoy con mi novio y se presenta esa persona mi novio se pregunta ¿es prudente convivir con mi pareja y esa persona con quien tuvo alguna vez una vida sexual activa en una reunión? depende la palabra la pregunta de los psicólogos depende depende de algunos factores ¿no? el uno me siento incómoda ¿por qué me siento incómoda o incómoda? me vio desnudo y eso me da incomodidad sentí placer y eso me genera incomodidad si fue antes mira no pasa nada es que hubo por ahí un tema de irresponsabilidad y terminar un remal seguramente me incomoda y no solamente si es que estoy con mi pareja actual seguramente si es que le veo cruzando la calle me voy a incomodar también la otra situación así como llevo un año con mi pareja actual y con otra persona tuve relaciones hace un mes yo creo que cualquiera le va a incomodar esa situación entonces es importante como evaluar la relación que tengo fue algo casual que puede suceder preguntarme ¿por qué me está incomodando? no pasa nada siempre y cuando hay este tema de lo que hemos doblado de la responsabilidad afectiva mira va a ser algo casual va a ser algo de una noche no me interesa una relación solo quiero hoy disfrutar y chao perdimos contacto ¿estás de acuerdo? sí ¿no? ¿seguro? ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? sí ¿no? ¿seguro? ¿segura? incluso hasta preguntar tres veces ¿estás de acuerdo? sí ¿no? ¿estás de acuerdo? como llegar a esos consensos entonces ahí no hay ningún no hay como un tema no debe haber un tema de incomodidad y si pasó hace algún tiempo entonces y yo estuve soltera o soltera y luego le conocí a mi pareja bueno no pasa nada ¿no? por ahí estuvieron los que habíamos hablado también o de los factores protectores ¿no? entonces sí ahora esto que también dicen como el amigo ser amiga o amigo de mi ex que por ahí salió como otra pregunta es también como solventar lo que tenemos ¿no? como el vínculo por ahí también me parece que había una pregunta sobre vínculos que no la voy a ir a leer porque se me se me fue la señal Astrid antes de esa parte yo pienso que la pregunta que nos hicieron iba a un poco más a yo ¿cómo veo a mi pareja conviviendo con su ex vínculo? si puedo yo convivir con mi pareja en un espacio y con su ex vínculo creo que va más del lado de la seguridad de la persona ¿no? Exactamente va más del lado de la seguridad es decir es importante entender que todas las personas tenemos una historia antes antes de entonces por ahí creo que hay un poema de Sabina que dice antes de ti yo ya bailaba antes de ti yo ya disfrutaba yo ya sonreía antes de ti yo ya era yo es importante entender que también todos tenemos una historia detrás y también tenemos por supuesto como parejas por las que hemos pasado entonces es un tema también trabajar la seguridad y también yo me pregunto en ese tema de qué seguridad me da mi pareja como esto de que hablaban de la manipulación se crea a veces una inseguridad por un tema de manipulación emocional y psicológica no vas a encontrar a nadie como yo es que uy si es mí te mueres sin mí no vives que a veces lo lanzamos así como chiste pero puede llegar a ser muy violento si es que hay una persona que por ahí tiene una codependencia emocional entonces hay también que ser cuidadosos con las palabras a veces a veces dicen las palabras y eran más que más que las agresiones físicas por ahí es como un dicho que yo he escuchado pero no puedo estar tan de acuerdo tampoco con eso pienso que las dos son importantes entonces entonces si es como cómo te sientes tú frente a tu pareja de tu relación de repente si es que hay que entender que hay un un historial de parejas no es decir no es que nos conocimos eso es pensar mucho en el amor romántico también es que nos conocimos y nos enamoramos y fuimos las únicas parejas y nos casamos y puede haber casos que sucedan pero no somos nosotros ni Cenicienta ni Blancanieves ni La Bella Durmiente nada somos personas somos sujetos y también nos enamoramos nos enamoramos y atravesamos por todo eso entonces por ahí habría que ver cómo también yo estoy viendo el tema del amor y del romance para poder saber la seguridad que me da mi pareja y el amor romántico también un buen tema anota eso teníamos otra pregunta también justo como habías mencionado esto de los vínculos Sel nos preguntaba acerca de esto de los vínculos con la pareja que se tiene ¿es necesario crear o tener estos vínculos si queremos hablar de sexualidad? los vínculos están creados los vínculos están creados con todas las personas con las que pasamos es decir vínculos con nuestros padres con nuestras madres con nuestras parejas con nuestros amigos los vínculos están ahí ahora hay que entender qué tipo de vínculos entonces no es lo mismo el vínculo que tengo con mi hermana al vínculo que yo tengo con mi prima o que tengo con mi amiga son vínculos muy diferentes están creados ahora otra vez una vez más el tema de límites entonces ¿qué límites tengo yo en cada vínculo? entonces yo aquí a mi hermana le puedo contar como no sé me siento triste hoy y a mi amiga le puedo decir no, no si está todo bien saber qué comunicamos también entonces el crear o generar vínculos yo creo que quizá la pregunta se puede responder con el tema otra vez de la seguridad que me da mi pareja la seguridad que yo siento ahí porque como repito el vínculo está si no no estaría con esa pareja así de simple está ya un vínculo entonces si quiero reforzarlo y hablar de sexualidad como retoma como decíamos al inicio no solamente es hablar de de loco y tal es hablar de de cómo me siento es hablar de cómo me gusta relacionarme es hablar de mi lenguaje del amor entonces es como decir mira y una vez más como mira yo me siento bien cuando tú me llamas y hablamos o me siento bien porque en la noche me mandas un mensaje y me dices buenas noches eso es hablar de sexualidad pero si queremos pasarlo más al tema de la relación sexual es hay un vínculo ahí no como decir no me gusta esto es un tema no de vínculos de límites de autoconocimiento también como tengo autoconocimiento autoexplorándome reconociéndome hay un ejercicio justo yo estaba pensando en eso cuando leí algunas preguntas pero hay un ejercicio que no lo hacemos y no lo hacemos porque es complicado y me suma y es como el explorarnos también él es el reconocernos corporalmente a veces nos vemos como la cara las manos ciertas partes del cuerpo pero preguntarnos en el caso de las mujeres y los cuerpos femeninos ¿cómo nos vemos la vulva? ¿cómo pensamos una vulva? entonces si a mí me preguntan es como la imagen anatómica que nos ha mostrado toda la vida que es perfecta pero las vulvas son diferentes también entonces ahí también tenemos un tema de autoexploración el entender que mis labios son de una forma son de otra son más largos son más cortos son más pequeños tienen un color más oscuro un color más claro mi monte de Venus es un poco más gordito no lo es eso también es una forma de autoexploración y de conocerlos ¿no? entonces también reconocer el cuerpo a veces yo al cuerpo me gusta pensarlo como como un territorio como un mapa entonces como cuando vemos el mapa del Ecuador y vemos las líneas imaginarias que van los límites ¿no? el cuerpo también tiene límites con los otros lo personal también entonces así como a veces para cruzar la frontera de Estados Unidos tenemos que hacer un megaproceso pasar por una visa que pasar por esto que por preguntas que por entrevistas lo mismo tiene que suceder con nosotros no cualquiera puede ingresar gracias Astrid sí es es un montón de temas súper profundos ¿no? y creo que nos estaban respondiendo que las tres nos quedamos leyendo el comentario de el lío entonces intentándole Nico no sé si lo puedes leer a ver entendiendo muy bien que cada que cada persona tiene su pujado o historial como le llamó Astrid es conveniente que una persona con la que tuve algún tipo de relación sexual o no sexual permite estar en mi presente junto a mi pareja actual gente que es una una pregunta parecida a la anterior pero ahora desde la perspectiva de él sí comunicar la respuesta ahí es comunicar ¿no? como hablar con tu pareja si te sientes listo como decir mira pasó esto y y bueno o si quieres también obviarlo también está bien como le conozco pero ya no somos nada te sientes cómoda te sientes cómodo con esto no me siento cómodo bueno entonces preguntar ¿por qué? y también ¿por qué quieres tener a una persona de tu pasado en tu presente? ¿no? ¿por qué creamos una relación de otra forma? ¿por qué me aporta de otra manera? entonces son preguntas personales que cada uno tiene que hacerse cada una tiene que hacerse ¿no? el mantener a las personas en nuestro presente también es como saber por qué y para qué ¿no? es decir si de repente me siento incómodo ¿por qué está esta persona en mi presente si me incomoda me genera incomodidad? entonces sí yo creo que no es es más un tema personal que un tema de pareja actual como quizá mi pareja me puede decir fresco está bien no pasa nada pero yo me puedo sentir re incómoda o re incómodo frente a eso entonces es como preguntarse ¿no? ¿por qué quiero? ¿por qué creo que es conveniente o no conveniente? ¿cómo me siento? ¿me siento nervioso? ¿me siento nerviosa? entonces es pensar también cómo yo me siento qué pienso cuando estoy en esa situación ¿no? y tal y también el respetar cómo se siente la persona ¿no? sí justo esto de la responsabilidad afectiva respetar cómo me sientes bueno no te sientes cómoda cómodo de que estemos compartiendo el mismo espacio entonces lo limito evitar a veces es casi imposible entonces lo limito entonces si sé que van al bar de la Foch que no sé que es el más popular y todo el mundo va y sé que esa persona va a ir de ley es como ¿para qué voy? sé que me la voy a encontrar y sé que a mi pareja le genera incomodidad ¿para qué voy? entonces sí como limitar porque quizá a veces estoy como no sé en la universidad y justo todos estudiamos en la UC y la UC es gigante pero justo ese día nos encontramos en la biblioteca justo ese día es algo que ya sale fuera de mi control porque hay varios horarios yo sé el horario limitado estaba saliendo caminando por la 6 de diciembre y me metí en la librería y justo asomó son cosas que no podemos controlar pero hay cosas que sí podemos limitar genial sí sean empáticos también creo que es parte de la responsabilidad afectiva así es bueno realmente otra vez agradeciéndote Astrid es increíble el trabajo que haces y las pautas que nos has dado el día de hoy como mencioné al principio creo que almacenar toda esta información en nosotros también y asimilarlo es muy importante para que posteriormente en algún momento de nuestra vida cuando tengamos que tomar ciertas decisiones tengamos la información necesaria para hacerlo ¿Daya? Sí ha sido un espacio a ver qué hora es bueno nos pasamos como 20 minutos de lo planificado pero justo y necesario porque tenemos una pregunta y en esa pregunta se van a abrir mil preguntas más porque como ya nos lo había repetido Astrid somos personas que vamos a sentirlo a percibirlo y a vivirlo de manera distinta ¿no? entonces creo que también ese montón de preguntas es muy normal muy justas y también necesarias para ir construyendo estos espacios más sanos ¿no? Agradecerle Astrid de verdad agradecerte mucho por todo tu compromiso para con la red de apoyo con las personas que que ayudamos que ayudamos que hacemos este trabajo desde la red de apoyo por tu compromiso también para seguir creando y fomentando estos espacios de que esperamos que puedan ser más y que sean también para disfrutar muchísimo nosotras Sí yo también les quisiera agradecer a todas las personas que igual se quedaron hasta el último gracias por sus preguntas hacen a mí como también pensar y repensar otras cosas por escucharme por escucharnos también nada estaremos así como como pendientes estar así como pendiente en lo que les pueda apoyar por ahí no sé también lanzar así como una cuña sigan en mi página de Instagram no subo siempre posts pero siempre subo stories entonces por ahí también a veces cuelgo unas pastillitas o algo y nada también recordar que sin salud mental no hay salud entonces también estemos atentos frente a eso sí 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 ahí en nuestra en nuestro perfil pueden encontrar los posts que hicimos promoción para este espacio en donde está etiquetada Astrid entonces pueden ir y verlo y pueden encontrar directamente el perfil de Astrid y bueno estaba leyendo también un poquito los comentarios y también gracias por escucharlo porque a veces como que si queremos hablarlo pero que haya que nos escuche es mucho más maravilloso gracias Astrid gracias Nico decirles bueno una vez más que lo que queremos hacer es crear estos espacios seguros amorosos tesororos para hablar de estos temas que a veces no lo podemos hacer en cualquier espacio y queremos fomentar ser esa red de apoyo que todos y todas necesitamos tener para tener las herramientas necesarias para poder prevenir o afrontar cualquier tipo de violencia que estemos pasando hacerles una invitación para que formen parte de esta red hay muchos ejes que no los podemos abordar porque no forma parte de nuestras experiencias como por ejemplo algo que nombraba Astrid que es la comunidad LGBT y que para nosotros como aquí Nico y yo como presentadoras moderadoras me parece que es que no es responsable hablar de ello cuando nosotras no pertenecemos a ello así que también una invitación para las personas que que desean unirse y que desean aportar desde ese punto de vista también para las personas como es el otro lado que tampoco nosotros podemos ver que es la parte de las comunidades racializadas y que también es necesario que ellos puedan contar con esas plataformas para que sean escuchadas escuchados escuchadas así que nada más que agradecerles por su presencia y que estén atentos de lo que vamos a hacer porque estamos emocionados haciendo otro espacio también súper bacanísimo así que ahora sí una cosita más quería recordarles ahorita que hablé de etnias un poquito a la valla el día 25 de julio es el día internacional de la mujer afrodescendiente para que también estemos como pendiente de esas cosas recordar que los derechos que nosotras tenemos como mujeres mestizas también quizá como mujeres que nos leen como blancas en algunas ocasiones no son los mismos derechos a los que acceden nuestras compañeras que son racializadas y también viven un tema de racismo muchas gracias a las tres tenemos pendientes y la invitación para esas personas que se unan para poder nutrir estos espacios y que podamos abrir también esa parte del diálogo con las personas que necesitan esa plataforma así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y si vamos viendo que va a ser un espacio súper bonito el que se viene y ya voy a parar de hablar gracias 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 a todos gracias chau buena noche buena noche buena noche